Ninguna otra fuerza, ninguna otra fuerza que existir, ¿cómo habrá que existir? Igual, en clase no tiene ningún para pagar la hipoteca o tiene problemas, ¿tú te crees? Yo llamo desde casa en mis chicos, en mis jugadores, estoy segurísimo que hay gente que está pasando fatal ¿Cómo va a ser que le avergüenza de tiro o tiene pasando pasada, perdón, se está cagando o prestando o perdón Es una situación muy difícil, muy difícil porque realmente no piensa Yo le estoy hablando de numancia o de lo que le espera Igual, numancia no está en su cabeza, están muchas otras cosas prioridades en que se realmente Imagínate que tienes detrás de una familia o un proyecto y dices Usted, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar de mí, de mi familia? Cobramos, cobramos, cobramos Es una dificultad de ocurrir, muy grande y muy difícil para un profesional Pero yo te digo yo, son errores, para mí son todos estos chicos dentro son errores con lo que están haciendo Y soportando y aguantando y cómo están peleando, cómo están entrenando día a día El rendimiento que están dando es impresionante, impresionante estos chicos que están haciendo Sin embargo, hubo un caso de un jugador de plantilla, que es el caso de Saná, que se ha marchado No sé si ha tenido el contrato, por lo menos en lo que dicen en Portugal, y por estas opciones Siempre, pero no puede actuar por sí solo, no puede actuar yo Perfectamente, siempre que actuamos, actuamos conjuntamente Conjuntamente porque estamos jodidos todos Yo pienso que debemos de actuar todos conjuntamente Pero yo te digo que es muy difícil la situación que tienen y lo que están soportando Y que están, y que lo que están dando en el campo, en el entrenamiento Es un riesgo, es impresionante lo que están haciendo estos chicos